El Sandero presume de ser uno de los coches más benditos en nuestro país y para que esta línea ascendente de ventas no decaiga, Dacia renueva completamente su gama. La generación 2021 destaca estéticamente por sus hombros y pasos de rueda más marcados. El parabrisas está ahora más inclinado, luce un techo más bajo con una línea descendente y la antena de radio está situada al final de este. La distancia con respecto al suelo no se ha tocado pero el coche parece ahora más bajo debido a sus vías más anchas y a unas ruedas enrasadas con la carrocería. La versión Stepway se identifica de inmediato gracias a un capó nervado y más abombado. Adopta los códigos de diseño del mundo crossover gracias a una distancia al suelo sobreelevada, barras de techo con logotipo, grandes alargadores de los pasos de rueda y protectores de puertas reforzados. Se añade el logo Stepway cromado bajo la calandra y unas aletas abombadas por encima de las luces antiniebla. Los paragolpes delantero y trasero integran un esquí específico. El interior del Sandero 2021 también mejora considerablemente. El salpicadero es más ergonómico e integra nuevos materiales. Lo mismo sucede con los paneles de puertas y las tapicerías. El puesto de conducción luce nuevo diseño del asiento e introduce reilajes múltiples también en el volante. El sistema Media Control es completamente nuevo e integra radio, telefonía y navegación directamente sobre el smartphone. Se completa con los sistemas Media Display y Media Nav que disponen de una pantalla específica en la consola central. La gama de motorizaciones exclusivamente gasolina propone una nueva caja automática CVT y también la bicarburación gasolina GLP Eco-G. Una solución simple, fiable y económica.